El Ayuntamiento firma un convenio con la Asociación Guadalquivir para apoyar la inserción laboral en colectivos más desfavorecidos. La Delegación de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Palma del Río quiere impulsar la inserción laboral de los colectivos más desfavorecidos mediante la firma de un convenio de colaboración con la Asociación Palmeña Guadalquivir. Este convenio lo han firmado la alcaldesa de la ciudad, Esperanza Caro de la Barrera, y el presidente de la asociación, Antonio Pérez, y tiene por objetivo el desarrollo de un programa orientado a incrementar la participación social y la empleabilidad de los colectivos en situación de exclusión social y laboral. Dota a esta asociación con 15.000 euros que servirán para sufragar parte de los gastos del personal especializado que desarrollará este programa. La concejala de Desarrollo Económico, Ana Belén Corredera, ha agradecido la labor de la Asociación Palmeña Guadalquivir. Y la mejor forma para llevarlo a cabo es trabajando con las asociaciones que se dedican directamente a trabajar con diversos colectivos, especialmente con los más vulnerables. El objetivo de este equipo de Gobierno es que todos vayamos creciendo en conjunto, que nadie se quede atrás y, por supuesto, favorecer a todos los sectores de la población toda la orientación, la información y el asesoramiento posible para que la inserción laboral sea real. Y este es el objetivo de este convenio. La Asociación Guadalquivir tiene un largo recorrido trabajando con distintos sectores de nuestra población, especialmente con los más vulnerables. Y este convenio, que se desarrolla con un importe total de 15.000 euros, irá destinado a esas tareas. Inserción laboral, tareas de apoyo a la gestión de trámites en las administraciones públicas, elaboración de currículum, distintas tareas de atención, difusión de ofertas de empleo, para que pueda llegar a todos los sectores. Desde aquí agradecer el trabajo que hacen de manera permanente durante todo el año esta asociación, que es muy reconocida en el ámbito en el que trabaja, se recurre a ello. Y, por supuesto, tanto el ayuntamiento y, en particular, la delegación de desarrollo siempre tiene que estar apoyando este tipo de tareas. Así que, una vez más, transmitir la disposición de nuestro ayuntamiento, de la delegación de desarrollo para colaborar y seguir trabajando en esta línea. Y, por supuesto, darles las enhorabuenas y felicitarles por el trabajo que hacen de manera constante. La Asociación Palmeña Guadalquivir trabaja con voluntarios y con convenios puntuales en pro de las familias más desfavorecidas de la ciudad. Su presidente, Antonio Pérez, quiso agradecer la labor de los voluntarios de esta asociación. Bueno, yo, una vez más, doy las gracias al ayuntamiento por el trabajo que realiza con las asociaciones de bienestar social, pero nosotros, además de que yo digo siempre, gracias a los voluntarios, tengo que decir aquí que gracias al trabajo realizado por estas asociaciones, por estos voluntarios y la participación plena en estas tareas del ayuntamiento, apoyando a las asociaciones, tanto a las asociaciones como a muchas cosillas más que hay ahí, que muchas veces ciudadanos no las vemos o no queremos verlas, pero que el ayuntamiento está ahí detrás de nosotros. Gracias al ayuntamiento y al pueblo de Palma. Para la alcaldesa de Palma del Río, Esperanza Caro de la Barrera, el reconocimiento a la asociación Guadalquivir es merecido, ya que trabajan en pro de las familias más vulnerables. Son muchísimos años, yo diría que más de 30 años, al pie del cañón y simplemente por amor al prójimo. Así que yo creo que ahí diferimos, sí te lo mereces. Y además eres el representante de todos esos voluntarios de asociaciones, de organizaciones no gubernamentales que trabajan por hacer una sociedad cohesionada, que trabajan porque haya bienestar para todos y para todas. Y la asociación Guadalquivir lo lleva haciendo más de tres décadas. Así que sí, reconocimiento, pero en este caso es el reconocimiento que hace el ayuntamiento a todas esas asociaciones y la vuestra, una de las mejores, porque es verdad que lleváis un recorrido donde las que están empezando ahora se pueden mirar. Soy un espejo y un ejemplo de lo que se puede hacer por mejorar la sociedad desde el tercer sector, desde las organizaciones no gubernamentales. Dentro de este acuerdo de colaboración se contemplan la realización de talleres de técnica de búsqueda activa de empleo, elaboración de currículums, desarrollo de cursos de formación y ayuda para la inserción laboral.